...alimentaria. Son la base de la vida del hombre porque son la conexión entre el sol y la tierra. ¡Bienvenido! Buenos días. Un gran placer estar aquí nuevamente. Esta es mi segunda vez ya, por eso me siento como en casa. Me gustaría, por supuesto, agradecerles a los organizadores por esta gran reunión. Es un poco injusto para mí hablar después de ya, sin la BBC a mis espaldas, pero voy a tratar de hacer un mejor esfuerzo para entretenerlos. Y también el tema de mi presentación es un poco más aburrido en la idea, en la mente de la gente, porque las plantas son algo que la gente percibe como algo totalmente pasivo, como un organismo pasivo. Voy a tratar de mostrarles que las plantas, muy por el contrario, son inteligentes, son organismos muy complejos, capaces de iniciar estrategias increíblemente complejas para sobrevivir. Vamos a partir con algunos hechos. Perdón, pero tengo que mostrarles estos hechos respecto de la cantidad de plantas. No sé cuántos de ustedes saben que casi la totalidad de la biomasa de la tierra está compuesta de plantas, o por lo menos vida vegetal en general. Hay distintas estimaciones, pero va entre un 90 a un 99,5% de la biomasa de la tierra está compuesta de plantas. Pero nosotros los animales, en total, somos una fracción muy pequeña de la vida. Nuestra vida depende totalmente de la vida de las plantas, porque todos los alimentos que consumimos están producidos por las plantas. El oxígeno que respiramos está producido por las plantas. Gran parte de nuestra energía la producen las plantas. El 90% de las medicinas están producidas por las plantas. Por lo tanto, somos totalmente dependientes de estas plantas. ¿Qué sabemos ahora de este mundo fantástico? Solo una pequeña fracción de la posibilidad. Digamos que, perdón, vamos a mirar una idea general de las plantas. Las plantas son organismos sensibles, es decir, están enraizados, no se pueden mover, o por lo menos se mueven, pero no se pueden desplazar de un lugar a otro, no se pueden mover en ese sentido. Ahora, traten de imaginar unos momentos, ser una planta. ¿Qué significa estar enraizado a la tierra, sin posibilidad de escalar alrededor? Hay depredadores que lo quieren comer, porque uno está en la base de la cadena alimentaria. ¿Cómo se puede sobrevivir en esta condición? ¿Cómo es posible que las plantas sobrevivan? Bueno, primero, tienen un cuerpo que es completamente distinto al nuestro. No hay otra posibilidad de sobrevivir. Digamos, nuestro último ancestro común entre las plantas y los animales, los últimos 600 millones de años atrás, 600 millones de años atrás, los animales y las plantas tomaron caminos distintos. Un grupo, las plantas, se mantuvo enraizada a la tierra por el uso de la energía del sol. Y otro grupo, los animales, empezaron a buscar esa energía. Ahora, las plantas son la fuente de la energía de todos los animales. Todos los animales quieren comerlos. Su cuerpo necesita construirse, por lo tanto, de otra manera. Por lo tanto, no pueden tener un órgano. Por ejemplo, solo una planta no puede tener un estómago, dos pulmones, un cerebro, dos ojos, porque cada órgano es un punto débil. Imagínense una planta con un estómago, un cerebro, un corazón. Cada depredador, no los grandes, basta con ser un gusano, un insecto, él les coma un poco de los órganos, suficiente como para matarlos. Por eso es que las plantas no tienen órganos. Las plantas distribuyen todas las funciones que los animales concentran en órganos específicos en todo el cuerpo. Veamos el movimiento de las plantas. Este movimiento, esta película se hizo en 1898, son unos meses nada más, después de la invención del cine, de los hermanos Lumière. Fascinante ver cómo este botánico, William Pfeffer, a meses de la invención del cine, utiliza esta técnica, la modifica un poco para producir lo que llamamos este timelapse, solo para mostrarles cómo las plantas se mueven, cómo se comportan. Esta es una película de la época de los Lumière. Hoy día tenemos técnicas mucho mejores, por supuesto. Sabemos que las plantas tienen una serie de movimientos. Este es un movimiento muy rápido, de una dionea. Esta es una planta, una suerte de planta animal. Uno puede ver este movimiento muy rápido, pero todas las plantas, por ejemplo, todas las plantas, se mueven mucho, hasta unos años. Estos son los movimientos de un par de horas, no es mucho tiempo. Este es un movimiento que se llama el tropismo. Hoy día sabemos que este movimiento que vemos es un tipo de rastreo, por así decirlo, del entorno, para saber cómo está este entorno que la rodea. Porque, miren esta. Es un girasol. Este es el crecimiento en dos días. Son solo dos días de vida de este girasol. Observan que se mueven mucho. De eso no hay duda. Se mueven mucho y lo que hacen, utilizando la metáfora, como lo sugería Yang, están jugando, por así decirlo. Es muy difícil usar en términos animales, términos que se han estudiado, se han producido, para la descripción de la conducta animal y traducirlas al mundo de las plantas. Pero si pensamos que este juego está en la base de las relaciones entre los animales, están haciendo lo mismo. Están construyendo relaciones entre ellas, porque estas son plantas sociales. Hay plantas sociales y hay plantas solitarias. Este es el girasol que es social. ¿Pueden sentir las plantas? Esto es una de las primeras cosas. Bueno, hasta hace unos años, la postura de la ciencia era esta. Esto es James Gibson, que es un científico increíblemente importante. Él escribía que las plantas son organismos que no tienen órganos y músculos del sentido. Y no es pertinente, entonces, en el estudio de la percepción y la conducta. Y las plantas, dice al final, en general, no son animadas. Eso es falso. No se mueven. Ok, sabemos que no es así. No tienen sistema nervioso, eso sí. Y no tienen sensación. También es incorrecto. A este respecto, son como el objeto de la física, de la química. Esto es decir esto. Lo interesante acá es que la verdad es que es completamente al revés. Las plantas son mucho más sensibles que los animales. La razón puede ser trivial, porque los animales tienen la idea de los animales es escapar, es arrancar cuando algo cambia en el entorno. La primera respuesta estereotípica es arrancar. En el caso de las plantas no se puede mover. En el caso de las plantas la única posibilidad de la planta para su sobrevivencia es sentir, sentir que algo cambia en el entorno. Y por eso las plantas pueden sentir por lo menos de cada punta de las raíces pueden sentir 20 parámetros químicos y físicos al mismo tiempo, de manera concurrente, de manera simultánea. Y entre ellas parámetros como por supuesto la gravedad, el agua, la salinidad, la temperatura, las ondas de sonido, metales pesados, campo eléctrico, campo magnético, muchos parámetros que nosotros, los animales, no podemos sentir. Las plantas en general son mucho más sensibles que los animales. Entre las cosas, la capacidad de las plantas, una de las menos conocidas es que pueden percibir el sonido. En este caso tenemos una fuente de sonido de 200 hertz y vemos como las raíces detectan esta fuente. 200 hertz en todo caso, ustedes se preguntarán por qué les gustan 200 hertz. 200 hertz es el máximo del espectro del agua corriente. Es muy pertinente para las plantas el poder sentir estas frecuencias. Hace un par de años unos chilenos, científicos chilenos, Genoli y Carastugura, describieron una capacidad casi increíble de las plantas. La boquilia trifoliata, es una planta que crece en forma espontánea en muchos de los bosques templados de Chile. Lo increíble de esta planta es que esta planta puede imitar. Es una planta que puede imitar las hojas del árbol en el que se enrosca. No solo un árbol. Aquí, atención, porque esta es una cosa única en el mundo. Esta planta puede cambiar, cambiar la forma, el color, el espesor, la textura de sus hojas, es decir, su cuerpo, de acuerdo con el árbol en el que se enrosca. No solo una vez. Si una planta de esta boquilia trifoliata crece en un primer árbol, empieza a imitar esas hojas de este árbol. Luego, puede prolongarse, extenderse a otro árbol e imitar entonces las hojas de esta segunda especie. Luego, nuevamente, imita las hojas de una tercera especie. Esto significa que por lo menos hay dos misterios acá. Uno, cómo un organismo vivo, cómo puede manipular tan rápido la forma de su cuerpo. Esto es un gran misterio y esto es algo que por el momento desconocemos. No sabemos, no sabemos. Pero se observa que quizás no queda muy claro acá, pero esta planta puede producir hojas muy distintas, muy distintas, es decir, en forma, textura, espesor, tamaño. También puede producir unas espinas si es que el árbol en donde crece efectivamente tiene espinas. También el segundo misterio es poder imitar algo, pero para eso hay que conocer el modelo que uno quiere imitar. ¿Cómo es posible? Entonces, la primera explicación de Carrasco y Giannoli fue que podían detectar de manera volátil, es decir, tenían una serie de bases de datos donde podían imitar, pero no era así, porque esta boquila trifoliata puede imitar plantas incluso con las que nunca había estado en contacto. Es una historia evolutiva. Lo que proponemos entonces es que esta planta puede ver, cuando digo ver, me refiero a tener visión, percibir percibir formas. Respecto a esto, a inicios del siglo pasado, Haberland, este señor un poco loco, pero uno de los más botánicos más brillantes de su época, propuso que las plantas tenían efectivamente la capacidad de ver. Él dijo, propuso los mecanismos también de algunos grupos específicos de células de las hojas que eran circunvexas y que focalizaban la imagen en las capas subyacentes. Y aquí se observa, esta es una foto de una señorita tomada con un lente de este tipo de células que él pensaba que tenían los árboles. Entonces, recientemente hemos publicado algo al respecto, pero para mostrarles únicamente que es cierto, las plantas efectivamente pueden hacerlo, por lo menos esa planta, pero sería muy saber en definitiva si es la quiliatrifoliata es la única que puede utilizar esta capacidad. Bueno, se me está acabando el tiempo, quiero solamente contarles que estamos al inicio únicamente de los descubrimientos que en el mundo de las plantas. Hasta ahora, entonces, vemos las plantas como no como un organismo pasivo, cognitivo, casi relacionado con la geología. De hecho, son una forma completamente distinta de inteligencia y yo creo que esto sería increíblemente interesante de estudiar porque la inteligencia no es necesariamente, no está conectada necesariamente con el cerebro, esto sería un tema para el futuro en todo caso. Muchas gracias. Agradecemos a Stefano Mancuso e invitamos a Alon Chen, doctor en neurobiología, estudia el estrés, concentrándose en los genes y los circuitos cerebrales que están asociados o alterados por la respuesta al estrés. Sus aportes han servido para entender cómo se puede mejorar nuestra capacidad de diseñar tratamientos terapéuticos asociados a esta enfermedad. ¡Recibámoslo!